El Pleno del Ayuntamiento de Segovia no ha aprobado la propuesta del Grupo Municipal Popular para intentar solucionar el problema del aparcamiento del hospital, después de que el parking del complejo hospitalario haya comenzado a cobrar, sin que el problema se haya resuelto. PSOE e Izquierda Unida han votado en contra de la propuesta popular de llevar a cabo los estudios necesarios para dotar a la ciudad de un aparcamiento disuasorio y gratuito o con precio simbólico junto al complejo hospitalario o donde se determine su mejor viabilidad. El concejal popular Jesús Rivilla, que es el que ha defendido la moción, ha señalado al equipo de gobierno que PP y PSOE en la Diputación se han puesto de acuerdo para intentar solucionar el problema del aparcamiento del hospital que sufren los segovianos de capital y provincia. Como respuesta, el concejal socialista Alfonso Reguera ha culpado a la Junta y ha considerado que la propuesta intenta encubrir el fracaso del parking de pago. Instar al gobierno municipal a que se lleve a cabo los estudios técnicos necesarios y se adopten las medidas pertinentes para dotar a nuestra ciudad de un aparcamiento disuasorio gratuito o con precio simbólico junto al complejo hospitalario de Segovia o donde se determine su mejor viabilidad para dar solución a los importantes problemas de aparcamiento de los vehículos de los vecinos. Pero yo es que de verdad que me quedo perplejo cuando es el Partido Popular el que está pidiendo un aparcamiento gratuito en las cercanías del Hospital General, que ya le teníamos, que ya le teníamos y que son ustedes mismos el que le han hecho de pago hace cuatro días. Hemos tirado, no de Meloteca, sino de datos del Ayuntamiento y el proyecto que ustedes nos dicen que hay que hacer está hecho en marzo del 2009 y aprobado por la Junta de Gobierno no local. Pero su moción de hoy solo puede tener un sentido, que es encubrir el absoluto fracaso del aparcamiento del pago del Hospital General, las reclamaciones de todo el mundo. Es decir, están haciendo un negocio adicional con aquellos que tienen que obligatoriamente ir ahí, que obligatoriamente ir ahí y con sus familiares. Y como nos parece una moción fuera de lugar, yo creo que lo mejor hubiera sido retirarla, pero en todo caso nosotros vamos a votar en contra sencillamente porque nos parece simplemente demagógica y sin ningún sentido en este momento. Los aparcamientos que tienen ustedes o que tenemos en Segovia alrededor de las zonas hora son de pago. Los aparcamientos de los hospitales generales, la mayoría de ellos, son de pago. No porque esté la Junta de Castilla y de León aquí diciendo que le ha puesto de pago y que no funciona. El problema no es más que usted no sabe convencer a quien tiene que convencer. Usted es el que está gobernando. Si lleva nueve años, como está diciendo, desde no sé qué época, con la Junta de Castilla y León, ¿se conoce que tiene usted muy poco poder de convicción? Es decir, oye, sí, queremos hacer esto, ¿de acuerdo? La Junta de Castilla y León lo cede gratuitamente. La Diputación y nosotros lo ejecutamos y así nosotros cumplimos nuestros objetivos. La Junta de Castilla y León queda encantada y la Diputación, que no tendrá problema financiero, ¿de acuerdo? Pues en vez de gastarse en la feisanera, se lo gasta en un aparcamiento que seguro que los vecinos de Basardilla o de Cuellar o de Santa María de Nieva, que vengan a la residencia, se lo van a agradecer mucho más, porque a la residencia vienen de vez en cuando y a jugar al golf normalmente no. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo, si nosotros no tenemos ningún problema. Lo que ustedes nos piden está, y además le estamos diciendo, tienen ustedes para adelante, tienen ustedes para adelante, háganlo, háganlo, cedan, digan que colaboramos, que lo hacemos, que lo ponemos y ya tenemos el aparcamiento. No lo van a hacer ustedes, por una razón muy simple, porque es absurdo, es absurdo que la Junta concierte un aparcamiento de pago dentro y ceda el terreno fuera a la vez para hacer un aparcamiento libre. Incurriría en un problema serio con los contratistas y no lo pueden hacer.